Magazine Chucureño www.telechucurí.com Hablemos de las características del inicio de esta importante escultura para el municipio de San Vicente de Chucurí Muchas gracias, especial saludo a todos los que ven este canal comunitario Como decía Anderson Galvis, esta es una estructura elaborada en fibra de vidrio Con resinas especiales como las que fabrican las embarcaciones Esta estructura está elaborada prácticamente artesanalmente, por decirlo así Bajo unas características morfológicas de la misma mazorca criolla Que es la que nosotros consumimos acá en San Vicente de Chucurí Y que de ahí se parte, digamos, el proceso del chocolate El chocolate que más se vende en el mundo y que prácticamente por su calidad está en San Vicente de Chucurí Bueno Armando, usted inició con esta obra en qué año? Usted fue, mejor dicho, el escultor el que inició con esta obra? Bueno, esta fue una iniciativa por parte de personas que siempre cuando dialogamos Decían, oiga, San Vicente hace falta que tenga monumentos Porque eso es un monumento, ¿no? Que sean reflejados hacia la idiosincrasia de nuestro municipio Y en especial lo que nosotros cultivamos que es el cacao Debido a eso, en la administración de Emilce Camargo Tratamos de buscar la manera de realizar la mazorca Pero no se pudo, finalmente en el periodo del señor Ernesto Esteban Él fue el que la compró y la pusimos Pero debimos pues haberle hecho como una base como esta Que es la que en estos momentos se ve mejor Que es en la actual administración del doctor Oscar Rodríguez Y cual, él dijo, vamos a rescatar los monumentos De todas las obras que hay acá y de todos los artistas Pues en especial pensamos en iniciar lo que fue la escultura del cacao Una obra que nos representa a todos los chucureños Y que ha venido siendo como impulsada por esta administración Que quiere rescatar todos los escenarios para envillecer al pueblo Esta escultura fue hecha en qué año Y como usted lo ha mencionado, el doctor Oscar Rodríguez la ha reestructurado Sí, esta mazorca fue elaborada hace aproximadamente 10 años Han pasado 4 periodos con este O sea, Emilce, Ernesto, el señor Omar Y ahora el doctor Oscar, Oscar Rodríguez Entonces, pues él ha querido que busquemos la manera de rescatar Todo lo que hay en nuestro municipio Tenemos el oso andino que está en el parque natural Tenemos una mazorca que está abajo en Yariguíes Que es de Isidoro Caballero Que está esculpida en toda la parte de Yariguíes Y así otras, como el aguacate También que se hizo una reestructuración Fue elaborada por mí, pero la persona que le hizo la restauración Pues a ese le pagaron Y ahora está el aguacate en mejores condiciones Estamos con el artista chucureño Armando Santa María Después de estar en el monumento de la mazorca del cacao criollo chucureño Estamos en otra escultura A la entrada del municipio de San Vicente de Chucurí Armando, hablemos de esta escultura Las características y lo que simboliza para todos los chucureños Bueno, entonces ya mencionábamos Digamos, el cual fue elaborado el cacao Cacao chucureño criollo Y ahora con esta escultura Quiero, digamos, dar alusión al tema De cómo está estructuralmente realizada esta obra Esta obra tiene una, digamos, está construida Paso a paso con un enmayado y en cemento Concreto, pegado en la pared Con puntillas En las cuales hacen que esta estructura Permanezca ahí sólida, pegada Y no se nos vaya a caer Después de hacer los relieves Porque son unos relieves elaborados a mano Va lo que es estructuralmente la pintura La pintura ya también tiene otra connotación diferente Que es cual Hacerla Como dibujada ¿Sí? Es una pintura acrílica Y va especialmente hecha para que dure mucho tiempo Ahí en el En el marco donde se encuentra ¿Qué simboliza Armando? Bueno, esta escultura Tiene como Un significado Todo lo que tiene que ver con Nuestros paisajes naturales Tenemos un Gran potencial en el tema Ambiental En el tema hídrico En el tema montañoso También Reflejamos alguna de las aves Importantes que emigran desde Estados Unidos Y que están acá En nuestro municipio El cual es la cerulia Es una especie Que emigra de Estados Unidos Como lo estoy diciendo nuevamente Y es como parte del ecoturismo De los extranjeros También tenemos El componente socioeconómico Que es el tema del cacao Las mazorcas de cacao Nos da Como ese Digamos Como esa iniciativa De seguir trabajando Por la economía De nuestro País Especialmente De San Vicente Que exportamos cacao Y también consumimos El mejor chocolate También vemos La iglesia Que es parte De nuestro Patrimonio Para el turismo religioso Que se está poniendo De moda Y que hace parte También De unos procesos Que se está adelantando En esta administración Que es la de El doctor Oscar Rodríguez Él fue el que dio Como la Digamos Como la iniciativa De empezar a embellecer Nuestro municipio Con obras Con esculturas Recuperarlas Que ya están Y tratar de elaborar más Dios quiera Que se siga Realizando esto Porque Acá nosotros Tenemos muchos Digamos Mucho patrimonio Cultural Que no lo hemos mostrado Aquí está Un inicio Por decirlo así Bueno Armando Escultor chucureño Usted ha contado Con el apoyo De quien La mazorca En el parque principal Y esa escultura A la entrada Del municipio De San Vicente Bueno Muchas obras Gracias a Dios He contado Con el respaldo Digamos De las administraciones Algunas no Pues no todas Pero casi que la mayoría Sí Por ejemplo El oso De anteojos Que tenemos En el parque natural Fue Pues Por el gobierno De Don Omar La del cacao Que fue por Ernesto Esteban Una que está abajo En la parte De Yariguí Que es la del aguacate Perdón La del La del cacao Que está También Puesta en la pared Fue un comerciante Que se llama Caballero De apellido Caballero Isidoro Caballero Que procesa chocolates Para comercializar Para comercializar Y esta Y otras Que estamos También haciendo Que son por parte De iniciativa Del doctor Oscar Rodríguez Para embellecer Nuestro municipio Eso es lo que Pues hasta el momento Queremos empezar Como a apoyar Procesos De darle Como importancia A la cultura Artística Y cultural Que tenemos Nosotros los chucureños Estamos con el Escultor Armando Santa María Que embellece Al municipio De San Vicente De Chucurí Con la cámara De Jaime Martínez Informó Anderson Galvis Bueno la administración Municipal El Instituto Municipal De Deporte Y las comunidades De estos sectores Se siguen Vinculando Para que los Polideportivos De las Zonas Bereales Tengan una mejor Cara Y estén En unas mejores Condiciones Para la práctica Del deporte Hoy se encuentra Con nosotros Nuestro director Del instituto Licenciado Gerson Fabián Vargas Sarmiento Para que nos hable Al respecto Cuál ha sido El acondicionamiento Que se le viene Haciendo A estos escenarios Deportivos Bienvenido A Tele Chucurí Gracias Hernán Por la oportunidad Igualmente a su galaxia Porque siempre está Muy presente En el tema Deportivo y cultural Acá En el tema Municipio Sí Hernán Hemos venido Realizando Unos mantenimientos Intervenciones En el sector rural Esto ha sido Una maratón Que hemos realizado De la mano También de la administración Municipal De nuestro alcalde De concejales Del sector Igualmente La misma comunidad Que hemos trabajado Articuladamente Lo cual hemos llegado A escenarios deportivos Donde hace mucho tiempo No tenían Esta intervención Están un poco En mal estado Y hemos querido Venir cambiando De la cara A esos escenarios deportivos Porque sabemos Que la comunidad Del sector rural Es muy deportiva Le gusta la práctica Del microfútbol Del baloncesto Y entonces Hemos venido Llegando a esos sitios Haciendo presencia Donde tal vez De pronto Hace tiempo No se llegaba Y el objetivo De nosotros Es llegar A todos Los sectores De la parte rural Y seguir Acondicionando Estos escenarios deportivos Bueno Profe Eso ha sido Muy importante El arreglo Y el embellecimiento De los escenarios deportivos Debido a que ya Ya se dio apertura Nuevamente Al trabajo Con los niños De las escuelas De formación Ayer Precisamente Se dio inicio Con Una de las escuelas De fútbol Particulares Que hay en nuestro municipio Y pues yo quiero que O queremos Que le informe A usted a la comunidad Cuando se da inicio Ya con las escuelas Deportivas De la administración Municipal Y el Imerdes Sí claro Hernán Hemos venido haciendo Esta reapertura Por fases Todos sabemos Pues que la pandemia Aún existe Pero igualmente Sabemos que Con diferentes protocolos Que hemos manejado De la mano Con la Secretaría de Salud Han sido muy importantes Los cuales Ayer hicimos La reapertura De los entrenamientos Individualizados ¿Qué consiste esto? Donde hemos entregado 10 niños Para que hagan Su trabajo En el estadio O en diferentes Estadios deportivos Pero individualizado Con la planimetría Marcada Donde los niños No tienen ningún contacto Con otro niño Donde hacemos Todos los trabajos Que se puedan hacer En la parte individualizada Igualmente Le pedimos a la comunidad Que en estos momentos Está autorizado Es el tema De utilizar Los sanos deportivos Pero para hacer Actividades individualizadas Tales como trote Como caminar En estos momentos El deporte colectivo Aún no se ha reactivado En Colombia En el deporte aficionado Entonces nosotros Lo que queremos Es ir gradualmente En Santander Podemos ser Unos primeros municipios Que empezamos A reactivar El tema de escuelas De niños E igualmente La próxima semana Estaremos también Con nuestras escuelas De formación De Imerdez Llegando a todos Rincónes del municipio Las diferentes disciplinas Deportivas Que son nueve Disciplinas deportivas Las cuales Ya estamos cumpliendo Con los protocolos Y vamos a retomar Los entrenamientos Con mucha prevención El tema De las escuelas De formación De Imerdez Bueno profe Algo que nos pudimos Dar cuenta ayer Es que mientras Las escuelas de formación Los niños Que pues Hay una exigencia Que solo se puede Trabajar con 10 niños Guardando todos Los protocolos El distanciamiento Pero veíamos Comunidad Pues ya desesperada Con ganas De practicar el deporte Digamos que Trotando por el sitio Donde se estaba haciendo La práctica deportiva Aprovechemos este espacio Profe Para poderle decir A la comunidad Que digamos Estos días Son Y estos horarios Son para las escuelas De formación Claro Hernán Nosotros hemos tenido Pues una prioridad Con nuestros niños Con nuestra juventud Y con el tema De escuelas de formación Y deportes Que son los clubes La invitación A la comunidad Vuelvo y digo Nosotros estamos Queriendo reaperturar Gradualmente Somos un municipio Que ha organizado Lo que queremos Hacer reaperturas Gradualmente Pero organizadas Ya tenemos luz verde Para el tema Del deporte aficionado Yo sé que Con el favor de Dios Estaremos muy pronto Reaperturando Cosas más deportivas Igualmente Ayer también reaperturamos El gimnasio El gimnasio también Cumplió los protocolos Y lo estamos reactivando Entonces estamos Haciendo cosas así Gradualmente La invitación A la comunidad Vuelvo y digo A que nos En esa parte De cuando están los niños En sus trabajos Con sus protocolos Por favor no intervenir En el trabajo De los niños Culturizar Y que pronto Estaremos otra vez Con nuestros torneos Con nuestros Deportes colectivos En diferentes Enseñados deportivos Que tenemos en el municipio Bueno ya pudieron Usted escuchar A nuestro director Eso ha sido Un objetivo principal De la administración Poner los escenarios En las mejores condiciones De pintura De aseo Embellecimiento Los sectores aledaños Para que La práctica deportiva Sea un poco más cómoda Para los jóvenes Y obviamente Para los adultos Cuando ya El ministerio del deporte Lo permita Lo acaba de decir El profe Es como Un requerimiento Que le estamos haciendo A la comunidad Que cuando las escuelas De formación Por ahora Estén trabajando Por favor Esos espacios Sean respetados Porque el protocolo No permite Que hayan más personas En el escenario deportivo Practicando El deporte Larga la redundancia Y pues lo que creemos Es eso Que los padres De familia También sientan Confianza En el trabajo Que cada profesor Cada club deportivo Está haciendo Con sus chicos Con la cámara Con más de mil elementos Lo que hace hoy Estamos comprometidos Con la región Con la protección De la vida Y la salud De todos los santandereanos Financiera Con Ultrasan Y la fundación Con Ultrasan En alianza Con la alcaldía De Bucaramanga Participaron De la campaña Me pongo la 12 Donde se recibieron Donativos Para la gente Más necesitada Efectivamente Muchas gracias Muy agradecido Sinceramente Muy agradecida Creo que no son solamente Palabras mías Sino de toda la comunidad Del norte De la comunidad Del Tejar norte Por el apoyo Que está haciendo Financiera Con Ultrasan Y la alcaldía De Bucaramanga Muchísimas gracias Actualmente Se ha llegado A las comunas 1 y 2 Del norte De la ciudad El barrio La feria El sector Del calzado Y microempresarios De estratos 1 y 2 Estos mercados Contienen más De 20 productos Con insumos vitales De la canasta familiar Con gran satisfacción Hemos entregado Más de mil ayudas A través de mercados Que se han llevado A la comunidad Más necesitada De la ciudad De Bucaramanga Gracias al apoyo De la alcaldía De Bucaramanga Financiera Y Fundación Como Ultrasan Dentro de la campaña De Me Pongo la 12 En Financiera Como Ultrasan Nuestra pasión Por cooperar Nos inspira A avanzar juntos Por eso Creamos oportunidades De ahorro Crédito o inversión Para que tus proyectos Y los de tu familia No paren No esperes más Empieza a ahorrar Solicita tu crédito O invierte tu dinero Y disfruta De las condiciones Especiales Que tenemos para ti Muy buenas tardes Querida comunidad De San Vicente De Chucurí Tanto la comunidad Urbana Como la comunidad Rural Les habla El padre Benjamín Borque Mendoza Vicario De esta parroquia De San Vicente Ferrer El motivo De esta difusión Es para agradecerles A todas las familias A todas las personas De esta comunidad De San Vicente De Chucurí Tanto urbano Como rural En esta fiesta Que acabamos de pasar De vivir Del Señor de los Milagros Agradecemos La generosidad De todas las familias Tanto los del campo Como las familias De aquí Del carpo Urbano Agradecerles A todos ustedes El equipo sacerdotal En cabeza De nuestro párroco El padre Jairo Medina Y sus tres vicarios Estamos agradecidos Y contentos Porque tuvimos Una experiencia Muy bonita Cercana Con las familias Con las comunidades Tanto del campo Como aquí Urbano Agradezco Mil 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 Gracias Por su generosidad Tuvimos Esa oportunidad De recibir Sus ofrendas Que esas ofrendas Van a ser Para Algunos gastos Para el templo Parroquial Le agradecemos Por su generosidad Más adelante Le daremos El informe Completo De cuanto fue Que se recogió En esta fiesta De Señor de los Milagros También queremos Agradecerles Por su cercanía Por su apoyo Por sus oraciones Estamos muy felices Por esa comunión Que tiene para con nosotros Los sacerdotes Y las actividades Que se programan Gracias por toda Esa generosidad Y también Aprovecho para Decirles Que muchas gracias Por toda esa Cercanía Y oración Que ha tenido Para todos nosotros Y que Mamá María Nuestra madre Los acompañe Siempre En todas sus Empresas Que nuestro Dios Los bendiga En las llenas De muchas bendiciones Y que nuestro patrono San Vicente Ferrer Sea también Esa base De nuestro crecimiento Espiritual En nuestra comunidad Mi bendición Para todos ustedes A las familias Tanto del campo Como del casco urbano En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Por su acogida Y por su generosidad Bueno Hoy nos encontramos En la vivienda De nuestro gran amigo Y deportista José Daniel El Cediel Marín Para nuestro programa De Magazine Chucureño Hablemos del Deporte Es un programa Que queremos hacer Desde Azogalacia Tal de Chucurí Y es Poder Encontrarnos Y que Las personas Los jóvenes De nuestro municipio Conozcan A estos deportistas Que le dieron Tantas glorias Al deporte Chucureño Especialmente El fútbol De nuestro municipio Pues José Hoy Estamos aquí En su vivienda Pues queremos Hablar un poco De lo que ha sido Su recorrido Por el El fútbol De nuestro municipio Y pues Queremos que Le cuente a la comunidad Chucureña A los jóvenes Y que usted Se dé a A conocer El talento Que usted tuvo Como jugador de fútbol Y pues Bienvenido a Telechucurí José ¿Cómo inicia usted En el deporte De fútbol? Primero que todo Dale gracias a Dios Por el momento En el que nos encontramos A Azogalacia Televisión Por la entrevista Bueno Yo inicio Desde muy niño Como jugador de fútbol Que yo recuerde Ya a los cinco años Yo jugaba ya fútbol En la escuela Ya empezaba A demostrar Mis condiciones Luego Después Ya como a los 12 13 años Ya integraba La selección Del colegio Camilo Torres Categoría Mayores De primera Y luego Hacha que tenían Que tenían ustedes En esa época ¿Qué recuerdos Le trae? Sí Eso era En lo que hoy Es para de ferias Donde Exhiben los caballos Donde hacen Las exhibiciones De los caballos Ese era el centro Que nosotros Teníamos Para jugar Nos reuníamos Varios muchachos Y practicábamos El fútbol Y bien Porque consideraba Que todos Los que lo Hacíamos ahí Jugaban muy bien Bueno José ¿Qué torneos Importantes Jugó usted A nivel Municipal De esa época Los campeonatos Que se realizaban En nuestro municipio Eran muy buenos De muy buen nivel Incluso Que extraían Jugadores De otras partes Del país Incluso Porque venían Jugadores de Pamplona Tunja Muchas veces Ucaramanga ¿Qué torneos Importantes Jugó usted A nivel municipal Departamental A nivel municipal Siempre Representé Casi siempre Los colores Del colegio Con el cual Ganamos Varios torneos Del municipio Y luego Integré uno Con el equipo Ganaderos El cual Quedamos Segundos Y también Otro Con el equipo No recuerdo Por el momento Que también Fuimos segundos ¿Marsolano? ¿Usted no fue Buen Marzolano? No Yo cuando Jugaba En el colegio Enfrentamos A Rosera Marzolán Que traían Los tres Petirri Salazar Teana Carlos Cosméticos Saúl San Miguel Eso era un combate Jugador 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 Del deportivo Cali Atletico Caramanga Selección Colombia Para usted ¿Cómo fue la experiencia Con ese gran técnico? Considero Que en la historia De San Vicente De Chucurí Es la única selección De fútbol Que hayamos tenido Con respaldo Es la única Selección De fútbol Que tuviera Todas las garantías Que tiene que tener Un seleccionado De fútbol De un municipio Teníamos Todas las gabelas Como se dice Yo al principio No integraba Esta selección Porque cuando Yo me encontraba Yo trabajaba En el Carmen Yo era profesor Era docente Del municipio De San Vicente De Chucurí Pero en el Carmen De Chucurí Todavía el Carmen De Chucurí No era No se consideraba Municipio Y él Por intermedio De algunos amigos Le dijeron Que había uno Que jugaba bien Pero que no podía Entrenar Porque no podía llegar Porque era muy difícil Desplazarme A donde yo estaba Y luego venir Aquí a entrenar Entonces el hombre Me hizo una prueba Me dijo que viniera Un viernes Y yo llegué Un viernes ahí A entrenar Y el hombre me vio Mis condiciones Inclusive yo creo Que metí como unos dos goles Ese día Y el hombre dijo No, sí Tiene que estar Así no entren Él de entrenar Yo le doy el entrenamiento Cómo debe entrenar Él por allá Y así lo hacíamos Y llegamos aquí Y luego participamos En Bucaramanga Eso era un torneo De primera El cual El municipio Participó Estábamos nosotros Todavía En el fútbol Chucureño En la hegemonía Como decir El dorado Del fútbol Chucureño Bueno José Como siempre Lo llamamos a usted Ya después De que usted Deja de practicar El fútbol Ya en competencia Conforma también El colegio de árbitros De fútbol De San Vicente Llegando a ser El presidente Cómo fue Esa experiencia Como árbitro Que no es fácil Hacer esta tarea En el fútbol Amateur Debido a que Las garantías Son mucho más Pocas Que las que tiene Un árbitro profesional Porque obviamente Se pita En un escenario Encerrado Un escenario Donde está La policía Constantemente Protegiendo A los árbitros Pitar a mater Es muy difícil Y en San Vicente No fue la excepción Siempre fue duro ¿Cómo fue esa experiencia Para usted como árbitro? Bueno Yo inicio En el arbitraje Cuando Soy operado De la pierna derecha Porque yo Tuve una lesión Que era Menisco anterior Derecho Tuve una lesión El cual me operaron Entonces a partir De ese momento Yo prácticamente Abandoné El fútbol Como Como mi Mi distracción Y pasé a ser parte Del cuerpo Árbitros Eso sí Con algunos Cursos Que por aparte hice Para llegar Con las perspectivas Bien puestas Para lo que Se empezaba Para mi Nuevamente Que era ser árbitro Sí Lo que usted Acaba de acotar Es muy cierto Ser árbitro A nivel Amateur Es más difícil Que ser árbitro A nivel profesional ¿Por qué? Porque El El árbitro Profesional Tiene Muchísimas garantías Todas Tiene todas Las gabelas Porque Aparte De que ellos Pertenecen A la Federación Colombiana De Árbitros Ellos Manejan Unos estándares Lo uno Económicos Son Demasiado Elevados En comparación A lo que uno Como árbitro A nivel amateur Se gana Dos Las garantías De ellos Como eso Está bien Institucionalizado Es difícil De que un jugador Se ponga Con un árbitro Es difícil De que un jugador Intente Hacer algo Contra un árbitro Porque Se atañe A unas condiciones Que lo cual Lo alejaría Totalmente Al futbolista Profesional Del fútbol Entonces ellos Lo piensan Muy bien Porque esa es Su forma De mantenerse En ello Entonces un futbolista Dice Yo le pego A un árbitro Y se me acaba Todo Y se me acaba Como comer También Porque eso Viven ¿Cierto? Nosotros A nivel Amateur Los árbitros Pues Una de las cosas Que yo siempre Me propuse Que tenía que ser Un árbitro Muy serio En mis cosas Y con los conocimientos Bien puestos Para que todo el mundo Cuando me viera Que apareciera En la cancha Digan Llegó Un señor Álbitro No llegó Cualquier payaso A la cancha Con respeto Entonces Ya desde que entraba Ya me tenía Mi respeto Por mi misma seriedad Que le colocaba Los compromisos Y mis conocimientos Muy avanzados Por encima De los mismos Que estaban jugando Fútbol Muy bien José Bueno Por último José Queremos esto Que nos cuente Una de las anécdotas Que usted O las mayores anécdotas Que usted ha tenido Como jugador de fútbol Y una Como árbitro De fútbol De nuestro municipio Anécdotas Como jugador de fútbol Pues Yo tenía una cosa Cuando jugaba Fútbol Que Siempre me rodeé Quienes me rodeé Eran personas Aparte de ser Mis Mis compañeros Como jugadores Me querían Y me respetaban mucho Y me hacían respetar O sea En una oportunidad Vino el Atlético Bucaramanga A jugar con nosotros Aquí a San Vicente De Chucurí Y Y estando en pleno partido Un jugador Del Atlético Bucaramanga Que era muy leñero No recuerdo en este momento El nombre Y esto Y yo por ahí Le hice un paraguitas Y luego le metí Un caño Y el hombre En la primera Me levantó Y en ese tiempo Pues uno decía Eso lo único Que hay que anotar Es las placas Y al rato Yo decía Yo Pegar no pego Porque yo nunca Fui un jugador De De pegarle a nadie Porque yo esa joven No Pero si había muchos Que lo respaldaban A uno en ese entonces Entonces yo dije Bueno aquí Para no tirarnos Esta cosa Estos manes Están en un proceso De subir A ser profesionales Y Y para uno Tener que pegarle Una patada humana Esta es lo que Hay que hacerle Lo mismo Para que se vaya Y preciso Al rato Le repetí Como se dice La cena Y el hombre Ya con amarilla Se fue con roja Expulsado Esa es una De mis mayores Satisfaciones Bueno José Y como árbitro ¿Cuál fue Su mayor anécdota? No Como árbitro Muchas Entre ellas Estar uno Dentro del camerino Para ir a pitar Una final Y llegar a alguien A A querer Persuadir A persuadirlo A uno Con plata Para que uno Pite A favor Del uno O el otro Y Y recuerdo Que en ese entonces Estábamos dentro Del camerino Para pitar Una final De fútbol Y llegó Ahí un muchacho A ofrecer A ofrecer A ofrecer unos 500 mil pesos Para que ganara Un equipo Al cual Él le ha apostado Entonces yo le dije Vea manito Nosotros con los 500 mil Y sin los 500 mil Somos los mismos Mañana Usted mismo Se va a encargar De decir Quién Qué pasó Y qué Sucedió Para que ganara El equipo Al cual usted Apoya Con nosotros No va a eso Hagan el favor Y desocupe El camerino Amigo Porque aquí No hay nada más Que hacerle a esto Bueno Ahora sí José Para terminar ¿Cómo ve usted La actualidad Del fútbol Chocureño? ¿Y qué consejo Le podría dar Usted Con su experiencia A los jóvenes Practicantes Del fútbol De nuestro municipio? Cuando le dije Que yo había vivido Lo mejor Del fútbol Chocureño Lo viví yo Como decir El dorado Del fútbol Chocureño Le digo Porque Lo uno Había demasiado Dirigente Que le gustaba El deporte Que verdaderamente Les gustaba El deporte Y apoyaban El deporte Y al deportista Lo incentivaban Hoy en día No se ve eso Eso se perdió Nuestros dirigentes Desaparecieron Desafortunadamente Cuando llega El Imerdes Ya Eso se pierde Porque Ya todo mundo Se echa a apartar De eso Ni porque Los dirigentes Del Imerdes Hayan querido Impulsar eso Ha sido imposible Hernán Como usted mismo Se ha dado cuenta Usted va a organizar El club De fútbol Llegan dos o tres Dos dirigentes No llegan más El de ciclismo La misma cosa O sea Nadie se le mide A eso Es difícil Porque lo uno El deportista Le ha perdido El respeto A los dirigentes Ya no se respetan A los dirigentes Entonces ¿Quién quiere Medírsele algo? Lo cual Eso no es causa Y para que salga Maltratado Y salga hasta De ladrón Entonces Es difícil Volver a lo que Teníamos antes Y el consejo Que yo le puedo dar A los deportistas Es que dejen De jugar tanto play Y practiquen Más fútbol Porque el play Es el que los tiene Acabaditos Y que se dediquen Verdaderamente A hacer las maravillas Que hacen en el televisor Las hagan en la cancha Que es totalmente Difícil Y es entendible Hernán Cuando el deportista No practica Y no se entrena No puede sacar A relucir nada Dentro de un campo De juego Se necesita eso Y se necesitan Buenos preparadores Buenos entrenadores De fútbol Y en todas las disciplinas Para que esto avance Nuevamente Y pongamos Resurgir el fútbol Y toda la masa deportiva Que hay en San Vicente Y Chucurí Bueno Ya ustedes Amables televidentes Pudieron escuchar A nuestro amigo José Daniel Cediel Marín Hablar de La historia Del fútbol Chucureño De su paso Por el fútbol Por el arbitraje Y bueno Ya Escuchando el consejo Para los deportistas Jóvenes De nuestro municipio Queremos decirle A toda la comunidad Chucureña Que esto es un programa Que se puede ver Los sábados A las 6 de la tarde Domingo 10 de la mañana Y martes 6 de la tarde Por nuestro canal 22 de Telechucurí Seguiremos Seguiremos Por cooperar Nos inspira A avanzar Juntos Por eso Creamos Oportunidades De ahorro Crédito O inversión Para que tus proyectos Y los de tu familia No paren No esperes más Empieza a ahorrar Solicita tu crédito O invierte tu dinero Y disfruta De las condiciones Especiales Que tenemos Para ti Financiera Comultrasan Y la fundación Comultrasan En alianza Con la alcaldía De Bucaramanga Participaron De la campaña Me pongo la 12 Donde se recibieron Donativos Para la gente Más necesitada Efectivamente Muchas gracias Muy agradecido Sinceramente Muy agradecida Creo que no son Solamente palabras Mías Sino de toda La comunidad Del norte De la comunidad Del Tejar norte Por el apoyo Que está haciendo Financiera Comultrasan Y la alcaldía De Bucaramanga Muchísimas gracias Actualmente Se ha llegado A las comunas 1 y 2 Del norte De la ciudad El barrio La feria El sector Del calzado Y microempresarios De estratos 1 y 2 Estos mercados Contienen Más de 20 Productos Con insumos Vitales De la canasta Familiar Con gran satisfacción Hemos entregado Más de mil Ayudas A través De mercados Que se han llevado A la comunidad Más necesitada De la ciudad De Bucaramanga Gracias al apoyo De la alcaldía De Bucaramanga Financiera Comultrasan Agradece Las donaciones Realizadas Por la embajada De Corea Y la federación De cooperativas De Corea Del Sur En la cual Hoy tenemos La oportunidad De llegar Al hospital Universitario De Santander Y al hospital San Juan De Dios De Florida Blanca Con más De mil Elementos Lo que hace Hoy la financiera Comultrasan Comultrasan Es de darle Un incentivo A nuestros Cuidadores Que son los que Están allá Todos los días Frente a la pandemia La donación Constaba de trajes De bioseguridad Y guantes Que contribuirán Con el cuidado Del personal Médico Súper importante Para nuestra institución Yo creo que Muchas instituciones O muchas empresas A nivel nacional Y yo creo que Internacional Deben tener en cuenta Estos ejemplos De solidaridad En la fundación Comultrasan Estamos comprometidos Con la región Con la protección De la vida Y la salud De todos los santandereanos Hola, un saludo muy especial Para todos nuestros televidentes A lo mejor En alguna oportunidad Nos han remitido A la higienista oral Para que nos revise Nuestros dientes Y nos oriente Sobre una buena técnica De cepillado Entre otras buenas prácticas Pero ¿Quién es la higienista oral? ¿Y cuál es la importancia De su labor En lo relacionado Con la salud bucal? Hoy hemos invitado Al doctor Cristian Miguel Mora Fanador Quien es odontólogo De la Agencia Hospital San Vicente Hola doctor Cristian Que bueno tenerlo nuevamente En este espacio de salud A usted Juan Carlos Muchas gracias Doctor, como manera De información Para nuestros televidentes ¿Quién es la higienista oral? Bueno, la higienista Es un personal De la salud Que se ha preparado Se ha capacitado En la universidad Para poder desempeñar Ese trabajo No cualquier persona La puede desempeñar Hay que tener Una capacitación Hay que obtener Un conocimiento Para poderlo aplicar En las personas Ellas son como la puerta De entrada Al área de odontología Son las encargadas De dar Y toda esa parte Preventiva En la odontología Y es muy importante Pues precisamente También Antes de cualquier Procedimiento Odontológico Entrar A esa parte Principal Primordial Que es la higiene oral Y poder empezar Un tratamiento Como se debe ser Doctor Como hay mucha Desinformación Con respecto A la labor De la higienista oral Yo quisiera Que le comentemos A nuestros televidentes Precisamente ¿Cuál es la actividad Que ella desarrolla Como profesional En la salud vocal? Bueno, las higienistas Como lo venía diciendo Es como nuestra mano derecha Es nuestra mano derecha Porque es La encargada De dar Toda esa parte Preventiva En salud oral Son las encargadas De Bueno, a veces Nosotros pensamos Que vamos a la higienista O vamos al odontólogo A que nos haga la limpieza Sí y no Sí es una limpieza Pero acuérdemos Que es una limpieza Profesional Es algo mucho más profundo Es algo que El hecho de que vengan Y le hagan una limpieza No es para quitar O remover La placa bacteriana Que ustedes día a día Acumulan en su boca No Es mucho más profunda No solo removemos Placa bacteriana Sino cálculos Hacemos detartrajes Que es remover Toda esa parte De tejido Petrificado Por acumulación De placa Los sellantes En los niños Que son supremamente Preventivos La aplicación Del barniz de flúor Sí Que ahora se aplica Para reminadizar El esmalte Y nos ayuda A prevenir La caries Y algo muy importante También Pues son las charlas La educación Que se le da No solo a los niños Porque hay que admitir Que a veces Los papás De manera Equivocada Cepillan los dientes Pensando Que lo están haciendo bien Pero acordémonos Que para cepillarnos Los dientes También hay técnicas Doctor En caso de encontrar Algo anormal Dentro de la cavidad oral La higienista Puede remitir Al odontólogo Claro Claro que sí Ellas tienen la capacidad Para Para detectar alteraciones En la cavidad oral También Una de las enfermedades Más comunes En nosotros Es la gingivitis Que prácticamente Digamos La tenemos Más del 50% De la población Simplemente El hecho De tener una gingivitis Ellas la pueden detectar Y pueden remitir Al odontólogo Cuando tenemos Una periodontitis Que es una gingivitis Ya más avanzada Ya con pérdida De tejido óseo Y recesiones ingivales Ellas tienen toda la capacidad Para recomendarle Y detectar esa parte Y decirle Y las pase El odontólogo Porque el odontólogo Necesita revisarlo O revisarla Doctor ¿Usted como odontólogo Cree que la labor Que hace la higienista oral Ha contribuido Al mejoramiento De la salud bucal? Pues Yo creo que En la comunidad En general Se ha visto Positivamente Que se ha mejorado Se ha mejorado bastante Porque digamos Que esta profesión No era muy tomada En cuenta antes O algunos años atrás Pero nos hemos dado cuenta No solo en la odontología En general En toda la salud La parte preventiva Es lo más importante ¿Sí? Porque desde allí Es donde nosotros Podemos detectar Cualquier alteración Y con simplemente Algo preventivo Algo Vamos a evitar Que Que esa gingivitis Que esa mala higiene Que tiene la persona Que esa técnica De cepillado Que está utilizando Inadecuadamente Se mejore Y a futuro Pueda producir Patologías Pueda producir Caries dentales Pueda producir Enfermedad periodontal Y con el tiempo Puede Repercutir en la pérdida De piezas dentales Que obviamente Van a afectar Nuestra salud De alguna u otra manera Doctor Cristian Ya para terminar ¿Cuál sería el mensaje Para nuestros televidentes? En esta época De pandemia Se hace supremamente Más importante aún La fase higiénica ¿Sí? La profilaxis La remoción De cálculos Los sellantes La educación En salud Una charla Que les den A los pacientes Les puede cambiar La perspectiva De cómo se están Haciendo De la higiene oral Acordémonos Que Este virus Que hoy Nos está Agobiando Entra por nuestras Vías aéreas ¿Sí? Y obviamente Nuestra principal Vía aérea Es la boca Nuestra boca Está Permanentemente Llena de bacterias Y Nosotros Si acudimos A higiene oral Vamos a Remover La mayor cantidad De bacterias Que puedan Influenciar De alguna u otra manera Que cualquier enfermedad Incluyendo los virus Se puedan Propagar O se puedan diseminar O que termine Que cualquier Patología Se pueda complicar Porque La cavidad oral Influye En absolutamente Todos los estados De salud De las personas Doctor Muchos usuarios Han venido preguntando Que si en el hospital Ya se están ofreciendo Los servicios De salud oral Si En este momento Ya paulatinamente Estamos Interviniendo A los pacientes En la parte De higiene oral Porque pues Es una parte Supremamente importante Pues debido A la pandemia Se ha limitado El servicio Pero Ya estamos Retomando Poco a poco Teniendo Pues las medidas De protección Que se necesitan Para poder Atender al público Gracias doctor Cristian Por estar nuevamente En este espacio De salud A usted Juan Carlos Muy amable Y espero de verdad Que haya sacado Algo muy positivo De lo que hemos hablado hoy Y a ustedes Amables televidentes Tener una buena salud bucal Es gozar De una buena salud general San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes Se ve Tan rico lo que produce Como el cacao Y el café La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Arriba mi San Vicente Y el café de la abundancia